Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos de Atípical, pues hoy estoy aquí solita, están por conectarse Margarita Zavala y Kenia López Rabadán, estaban en la Cámara de Diputados, en algún tema, en algún foro de algo que ahorita nos contarán, en cuanto estén conectadas, pero pues mientras vamos a hablar de los temas de esta semana, yo quisiera empezar hablando de lo que pasó con la Suprema Corte de Justicia. Nunca he pensado que la violencia sea el mecanismo para resolver nuestras diferencias, sea cual sea nuestra diferencia, sea cual sea nuestra postura, o sea, justo la violencia es lo que ha generado un país con los niveles de homicidios dolosos, 150 mil homicidios dolosos. Yo me pregunto, ¿qué pasa con un ser humano que es capaz de quitarle la vida a una mujer, ahora que hemos visto varios feminicidios? Y eso tiene que ver con la normalización de la violencia. Vemos como normal agredir a las mujeres, vemos normal el que se presenten a la corte seguidores del gobernador de Veracruz, de Cuitláhuac García, y lleven unos atadudes con el nombre de la ministra Piña y de otros ministros, como si fuera un tema menor. Eso es una amenaza directa de muerte, no lo que le escribió la ministra Piña al senador Armenta que dijo que lo amenazó. No, no tiene nada que ver. Pero lo más grave es que ni la doctora Claudia se pronunció en contra de la violencia que se ejerció contra los periodistas, ni una de las otras corcholatas del secretario de Gobernación. Y hoy el presidente de la República justifica esta manifestación con los ataúdes de Cuitláhuac García, diciendo que lo que vinieron a hacer fue denunciar la corrupción de jueces y magistrados. Bueno, pues la corrupción de jueces y magistrados se denuncia en el Consejo de la Judicatura, si es una queja administrativa, o se denuncia en la Fiscalía General de la República, si es un tema de corrupción. Pero no es como se resuelve el tema de la corrupción. O sea, yo denuncié a los hijos del presidente, en el caso del mayor, por un tema de una casa que tenía habitando en Houston, que le pertenecía a un alto ejecutivo. Pero lo fui a denunciar a la SEC, a la Security Exchange Commission, o lo fui a denunciar al Departamento de Justicia en Estados Unidos, que es donde se investiga esto. No es en la calle con ataúdes. Entonces yo creo que es condenable lo que está viviendo la ministra Piña y otros ministros y ministras de la Corte. Es condenable que se aliente desde la presidencia de la República. O sea, el presidente está mal diciendo que no hay ningún problema con que Cuitláhuac García haya protestado. Y es condenable que se le agreda a unos reporteros. O sea, a ver, estos reporteros solo hacían su trabajo. Ellos, ¿qué tiene que ver con este tema? Entonces, no sé si podamos ver algunas imágenes de la protesta. Y si ya está conectada Kenia López Rabadán, que la estoy viendo aquí, para que nos dé su comentario, Kenia, sobre el tema de la ministra de la Corte. ¿No está Kenia? ¿Y ya están las imágenes? Sí, tenemos los ataúdes. Vamos a ver los ataúdes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí se ven los ataúdes, se ven las cruces ¿Qué más amenaza de muerte que lo que está pasando en esta manifestación que por cierto seguramente se pagó con recursos públicos de Veracruz seguramente los funcionarios que vinieron o los diputados que vinieron pues lo hicieron a su nombre pero yo no tengo palabras para describir la indignación que me causó ver una amenaza de ese calado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia o sea, no es una amenaza menor es una amenaza a la división de poderes de nuestro país y vea lo que dice hoy el presidente de la República sobre este caso en la mañanera que lo sigue minimizando como si en este país no mataran a las mujeres por el hecho de ser mujer nos dan mucha confianza los gobernadores las gobernadoras del país en el caso de Veracruz tienen un extraordinario gobernador ahora muy atacado estos días porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces lo hizo bien sin embargo se le lanzaron muy fuerte pero ya llevaba mucho tiempo para decirlo breve rápido que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláguas García se había padecido de gobernadores corruptos irresponsables mediocres uno tras otro y ahora este llega a Cuitláguas y es distinto nada más para decirlo con mucha claridad no es rata no es corrupto y eso hace la diferencia porque un buen gobierno depende en más del 90% de la honestidad de los gobernantes ya todo lo demás es accesorio es complementario pues insisto el presidente dice que Cuitláguas García es un gobernador honesto lo que yo quisiera decirle es que la ineptitud también es corrupción el estado de Veracruz se está cayendo a pedazos no se han resuelto los temas de inseguridad los hospitales tienen graves problemas hemos visto escenas donde los hospitales están sin que funcionen los elevadores o sea si no se están robando el dinero el gobernador pues yo creo que se lo está robando su equipo y si no se están robando el dinero pues entonces por qué no le dan mantenimiento a los hospitales por qué no reparan las carreteras de las regiones indígenas que están hechas pedazos por qué no crece Veracruz económicamente de verdad o sea no sé si me gustaría que me escribieran algunos veracruzanos por el chat a ver si alguien que vive en Veracruz me dicen si efectivamente Veracruz es el estado más eficiente con más seguridad con mejores servicios de salud con la mejor educación como para que el presidente de la república se caiga en halagos a mí me parece que si hablamos de Yucatán pues sí efectivamente Yucatán es el estado más seguro Yucatán está creciendo económicamente a buen nivel los servicios de salud de Guanajuato son los que están en los primeros lugares del país Querétaro es un estado que está creciendo en la generación de empleo Aguascalientes Chihuahua pero no así Veracruz yo no tengo buenas noticias de Veracruz más que un estado donde sigue habiendo violencia un estado donde sigue habiendo corrupción digo no sé no tengo elementos para decir si el gobernador se roba o no se roba el dinero pero no sé si ya tenemos algún dato de algún veracruzano que nos escriban por el chat aquí nuestras chicas de redes sociales que monitoreen pero sí me gustaría conocer sus puntos de vista de ustedes sobre Veracruz si efectivamente Cuitláhuac García representa este sinónimo de honestidad de capacidad al menos capacidad técnica yo no se la veo yo más bien creo que Veracruz ha caído en muchos de los temas en donde se había logrado avanzar y justamente por la incapacidad del gobernador o sea pero bueno yo ahí siguen sin estar conectadas Kenia y Margarita verdad desafortunadamente no se han conectado todo indica que me voy a aventar solita este programa y ahora voy a pasar a un segundo tema que es el Popocatépetl vamos a ver las imágenes porque yo fui víctima del Popocatépetl para los que están en otros estados de la república pues les vamos a contar qué está pasando con el Popocatépetl primero la palabra Popocatépetl quiere decir cerro que humea entonces pues este cerro ha humeado pues seguramente durante muchos siglos siempre está ahí con el humito permanente pero todo parece indicar que ahora sí humeó de más este veamos el video de la madrugada pueden ver que ya está aventando empezó con fumarolas muy fuertes que cubrieron de ceniza buena parte del estado de Puebla las imágenes de Puebla es prácticamente como si estuviera oscureciendo de lo nublado que se ve y aquí ya podemos ver que se está arrojando cierto material incandescente que pues ya pone en riesgo la vida de las personas se hablaba ya de la posibilidad de evacuar a varios habitantes de la zona de aledaña al volcán sobre todo del lado de Puebla donde más afecta el volcán Popocatépetl esa Puebla y algunos municipios del estado de México ¿cuáles son los principales problemas que ha generado el Popocatépetl? pues es todo el tema aéreo su servidora salió a Tijuana el jueves por la noche y salí tarde por una tormenta ¿no? se inundaron las pistas se inundó toda la parte aledaña al aeropuerto y de regreso yo regresaba el sábado y pues resulta que había un canceladero de vuelos habían cancelado vuelos de muchos lugares que venían hacia la ciudad y vuelos que iban hacia otros lugares yo iba a regresar el sábado a la una de la tarde y pude regresar hasta el sábado casi a las doce de la noche y no les cuento los miles de maletas que había en los pasillos del aeropuerto la gente durmiendo gente que pues había juntado para irse de viaje y que se iba a ir cuatro días y resulta que pues no salió su avión le cancelaron en fin unas historias realmente de terror y pues hoy todo indica que estamos en la fase tres ya en este momento si estamos en la máxima emergencia que ya lo que sigue de aquí pues es evacuar personas que viven a la zona aledaña que hacer bueno pues hay muchas recomendaciones tapar los tinacos para que no se llenen de ceniza barrer la ceniza para que no vaya a las coladeras porque eso sí que puede tapar y se hace una especie como de engrudo que puede reventar las coladeras entonces hay que barrer la ceniza aunque cueste trabajo hay que barrerla hay que sellar ventanas con trapos mojados para que no no se metan mira nada más que imágenes este las de esta madrugada hoy han vuelto a cerrar el aeropuerto de la ciudad de México han cancelado varios vuelos el día de hoy entonces el caos por el volcán va a durar yo creo que varios días ojalá primero Dios no haga erupción porque entonces sí estamos hablando de palabras mayores en ese sentido yo lo que le diría no se hagan los valientes yo sé que la gente que vive en las zonas aledañas está acostumbrada al rugido del volcán está acostumbrada a la ceniza volcánica pero pareciera que hoy sí la cosa está más delicada que otras veces así es que si puedes venirte por acá por la ciudad o por otro estado a pasar unos días con la familia hazlo porque todo resulta que también los caminos para evacuar la zona no están en las mejores condiciones entonces yo lo que diría es ustedes saben la decisión que toman pero pues mejor estar lejecitos del cráter del volcán este a ver si vemos algunos mensajes tenemos el primer mensaje iliana nos manda dos dólares iliana muchas gracias qué opinan de la nefasta actitud de lily telles me imagino que durante el fin de semana a ver es muy difícil opinar de alguien a la que aprecias yo le tengo aprecio a lily a mí no me da miedo contrastar ideas o sea yo creo que no nos debemos de espantar o sea ella contrasta sus ideas con Santiago Krill que fue me supongo que de lo que hablan del programa de Broso sí pienso que nuestros opositores bueno los que están en Morena pues les encanta ver esto porque dicen pues están madreando entre la oposición y yo creo que en este momento es importante mandar un mensaje de unidad de sí mostrar nuestras diferencias pero no necesitas agredir al del frente yo a Santiago Krill lo conozco hace tiempo trabajé con él la reforma constitucional en materia de derechos indígenas no creo que Santiago sea un hombre que no tiene trayectoria fue un gran candidato en la Ciudad de México estuvo a punto de ganarle a López Obrador ha sido un constructor de acuerdos desde la oposición y a Lili pues me encanta que sea una mujer entrona valiente así es que yo lo que creo es que no es el momento de pelearnos hay que pelearnos con los de enfrente hay que pelearnos con Martí Batres con Claudia Sheinbaum y entre nosotros pues hay que tratar de construir consensos ya están mis dos compañeras que están en la Cámara de Diputados Margarita bienvenida a ver ya tocamos el tema de la corte si quieren tocar el de la corte y estábamos en el del volcán ¿no? este un poco viendo los videos de que está bastante nervioso Don Goyo y nos tiene muy nerviosos a nosotras si quieres adelante Kenia y luego Margarita oye nada más Margarita nada más con el tema de lo que estabas comentando donde lo agarramos que era sobre lo de Lili Santiago pues a mí al contrario a mí sí me gustó que hubiera una creo que fui la única pero que hubiera pues alguna diferencia porque la democracia tiene que ser divertida también tiene que ser interesante ahora les toca a los precandidatos o candidatos cuidarla cuidar muchas cosas cuidar un proceso pero pues no le tengamos mucho miedo a las diferencias a mí no me pareció me sorprendió un poco la reacción pero me pareció cualquier comentario o sea pero bueno más allá de eso creo que es importante que también hagamos de la oposición este tipo de discusiones el lugar donde se va a decidir quién es el el presidente o la presidenta de México así es que también será un modo de atraerlo ahora de la corte venimos de un evento y una disculpa y muchas gracias este Xochitl este venimos de un evento justamente una de pues de un conteo ya de la reforma 3 de 3 en la que también de algún modo ha participado contra la violencia sexual la violencia contra las mujeres y también respecto de deudores alimentarios entonces por supuesto que hubo también una expresión de nuestra preocupación por la violencia que se sigue dando contra el poder judicial federal y particularmente contra la ministra presidenta Norma Pina y ese me parece que ahí no tenemos que quitar el dedo del renglón tenemos que ver claramente el discurso de odio contra el poder judicial pero materializado en una sola persona y lo mismo es un tweet de un ataúd que un gobernador acarreando gente como si no tuviera problemas en su estado y en esta en esta competencia que traen en Morena de a ver quién queda mejor quién queda mejor con el presidente de la república pues estamos están lo que están haciendo es avivando el odio no sé si por ahí lo tocaste y bueno pues de todo no deja de ser interesante cómo está la corte discutiendo en estos momentos los efectos del decreto que se había impugnado y luego la barbaridad el berrinche el capricho el acto autoritario de haber publicado un decreto tres horas después de que se le había declarado inconstitucional un gusto saludarte mi querida Xochitl déjenme contarles que estoy aquí literal en el explanada de la cámara de diputados margarita debe estar allá en una mira aquí en una de sus oficinas este porque acabamos de salir de una reunión aquí en la cámara de diputados diputadas senadoras pero sobre todo colectivas de mujeres que están pidiendo que se declare la constitucionalidad digamos porque ha pasado por todo el constituyente permanente de la tres de tres y entonces bueno pues empezamos aquí y la verdad es que se suponía que nos iba a dar la agenda para estar en tiempo y forma en atípica pero bueno pues ya saben que está padrísimo escuchar a las mujeres a la ciudadanía aquí en la cámara de diputados tuvimos la reunión con el presidente de la cámara de diputados con el diputado Santiago Krill y me parece que estuvo espectacular que el diputado escuche a mujeres de todo el país que conozca la realidad digamos de la voz de cada una de las mujeres y yo voy a tomar este pequeño comercial del evento que acabamos de tener Margarita y yo justamente para hablar de esto mi querida Xochitl y si quieres luego regresamos a los temas de la corte y demás que creo que es amplísimo y valdría mucho la pena que podamos ocupar una buena parte para hacer una reflexión sobre lo que pasó en la corte pero quiero hablar de este tema de qué pasa con los aspirantes a la presidencia de la república y qué pasa digamos con esta posición diferente de panistas o de quienes tienen que estar en la alianza y yo primero quiero decirles a mí me da muchísimo gusto que por fin estemos hablando de los aspirantes del pan la neta o sea es increíble que tú abras una vamos un periódico o que veas una no sé una noticia y la mayoría son de las corcholatas de López Obrador es terrible la cantidad de propaganda que están haciéndole digamos incluso indirectamente los medios de comunicación porque quienes salen a campaña quienes dicen quienes digamos incluso entre ellos mismos se argumentan son las corcholatas de López Obrador y a mí la verdad es que qué felicidad que hoy estemos hablando de los aspirantes del pan o de la alianza sí creo sin lugar a dudas soy panista desde hace más de 20 años y sí creo que pues y lo dije públicamente ayer en mis redes sociales que Santiago Krill es un ganador y nos ayudó a ganar la elección de 2000 y nos ayudó a ganar la elección de 2006 y la verdad es que lo hemos visto en campaña a lo largo y ancho del país así es que qué bueno sin lugar a dudas que hoy estamos hablando por fin aquí no hay corcholatas aquí no hay fichitas como las de Morena aquí lo que hay son liderazgos qué bueno por Santiago Krill que está siendo ese liderazgo está materializando ese liderazgo y también qué bueno por Lili yo es mi compañía bueno es nuestra compañera Xochitl en el Senado es literal mi compañera de banca porque se sienta yo al lado de ella o ella al lado de mí como quieran verlo y la neta es que es una mujer chapa adelante o sea a ver aquí se necesitan mujeres y hombres valientes en donde sea en el municipio a nivel estatal y a nivel federal hemos dicho queremos Xochitl ha dicho quiero ser jefa de gobierno yo he dicho quiero ser jefa de gobierno qué bueno entre más aspirantes haya Margarita ha dicho quiero ser jefa de gobierno entre más aspirantes haya se necesita que estemos hablando justo de los aspirantes así es que bienvenido al debate yo siempre por supuesto preferiré el debate de ideas más allá como de la confrontación pero qué bueno que hoy estamos hablando de los aspirantes del PAN la verdad a mí me parece y mi querida Xochitl sin afán de quitarte el micrófono porque ya estoy viendo aquí en el recuadro que tengo al lado que estamos solamente a cámara Margarita y yo si te parece te dejamos el uso de la palabra y yo te pediría si pudiéramos hablar de lo que pasó en la corte bueno a ver para cerrar este tema esa fue una pregunta y la pregunta la vuelves a repetir cuál fue la pregunta la pregunta fue de Ileana Murman que nos manda dos dólares este qué opinan de la nefasta actitud de Lili Tellez esa fue la pregunta esa fue la pregunta y yo lo que contesté pues es que le tengo aprecio a Lili yo no vi el programa completo vi un pedacito y a mí no me parece que nos debemos de espantar de estos debates yo insisto yo no puse nada en mis redes sociales ni a favor de alguien ni en contra de alguien simplemente creo que si estamos obligados a hablar con la verdad decir que solo tú representas la posibilidad de una candidatura ganadora porque tú vienes de ganar pues yo también le diría a Lili oye pues sí nomás que te ayudo el presidente pues sí claro que sin el efecto AMLO hubiera sido muy difícil sola ganar es la suma de muchas cosas o de o de Krill yo creo que ambos son personajes que tienen una capacidad técnica y creo que Santiago es un caballero porque lo conozco que no se va a poner a decirle cosas a Lili porque es un caballero o sea a lo mejor se las dice a Claudia pero como un caballero es muy difícil para Santiago entonces yo lo que creo es no me espanto me parece bien me parece que esto es el inicio de lo que vamos a ver pero ojalá en los debates nosotros tengamos la capacidad de reconocer las capacidades de uno las incapacidades de otro las incapacidades propias y las capacidades del otro yo no me quiero pronunciar si es nefasta su postura yo creo que ella es Lili ella suele ser frontal suele decir las cosas y que se defiende el Santiago o sea yo lo que le diría es señor Santiago pues defiéndase porque le va a venir dura la cosa este con todo lo que es caballero dejamos ese tema y regresamos al tema de los ataúdes de las amenazas estas si son amenazas no las de Armenta adelante Kenia y luego Margarita sobre la Suprema Corte ya de que piensas de la manifestación y de que piensan de que el presidente dice que el gobernador de Veracruz es un hombre pues prácticamente honesto yo no tengo elementos para decir lo que no pero lo que si creo es que tiene hecho un desastre Veracruz y no puede decir que es el mejor gobernador que ha tenido Veracruz la verdad adelante bueno pues gracias oye primero que nada yo decirte miren cuando vi las escenas de el gobernador de Veracruz y los ataúdes y los políticos de Veracruz que vinieron a la corte yo me preguntaba pues ¿quién no está terrible Veracruz? o sea que su tiempo y su esfuerzo no tendría que estar destinado a las y los veracruzanos eso es lo más yo diría lo más reprochable en términos de él como gobernador de una entidad federativa que hoy lamentablemente está sumida en la delincuencia segundo yo esperé altura de miras del presidente López Obrador saber no es posible que haya un gobernador que cobra de los impuestos de los veracruzanos viene a la ciudad de México hace un circo con los ataúdes y todavía el presidente de la república es muy preocupante el auditorio la típica yo creo la mayor reflexión que a mí hoy me preocupa porque cada vez hay más necesidad de los señores de Morena de quedar bien con sus obsesiones un día el coordinador de Morena en diputados hace una iniciativa irresponsable al otro día el presidente de Morena en el senado hace una más irresponsable al otro día el gobernador de Veracruz llega con todo un circo y ataúdes a la corte y saben lo que hay que reclamarle a López Obrador que no les ponga un alto que no los detenga porque va a haber una escalada de obsesiones y de agresiones y de violencia y de a ver quién es el más gandalla para mejor con el presidente de la república y eso yo creo que no le ayuda a las instituciones al año en Veracruz hay más de trescientos cuarenta homicidios y en lugar de resolverlo el gobernador viene aquí a ser gandalla y violento y agresivo con la corte para quedar bien y que el presidente lo haga la corcholata favorita o en su caso el gobernador favorito o en su caso el subordinado favorito a mí me preocupa porque hoy el presidente de la república incluso lo respaldó o sea ya no digan ustedes lo detuvo lo contencionó le dijo a ver eso no sea así sino lo respaldo eso es preocupante para el estado de derecho es preocupante para la división de poderes y es preocupante porque en un país tan polarizado como el que estamos viviendo hoy la imagen de ataúdes afuera de la corte me parece que no ayuda a poder construir un país de paz un país en donde no haya violencia no haya asesinatos no haya feminicidios yo creo que se están equivocando porque más allá de ir a ofender a las ministras o a los ministros lo que están haciendo es violentar a los poderes y eso para un país que aspira a ser mejor no le ayuda ni tantito Marita pues mira para empezar creo que es como la empieza ya la carrera de altura al revés ¿no? el quien más agacha gana y ves que han perdido hasta con la dignidad de uno de los problemas uno de los problemas que tienen los gobernadores y gobernadoras de Morena por eso es tan importante el voto en Coahuila y en el Estado de México es que un gobernador o gobernadora de la alianza o sea Aler Moral Manolo no van a van a defender ahí sí a su gente a su pueblo en cambio el de Morena va a ir a rendirle pleitesía al presidente y al único que van a defender al presidente es sobre sus propios electores sobre sus propios ciudadanos y eso lo han demostrado el gobernador de Veracruz lo único que quiere como dice Kenia es quedar bien con quien no con su pueblo no con Veracruz no con sus ciudadanos sino con López Obrador y esto está realmente destruyendo la vida interna de las entidades de los municipios de los estados porque solo tienen una agenda los gobernadores de Morena que es quedar bien con el presidente no pretenden defender a los ciudadanos del crimen organizado ni pretenden buscar desarrollo integral ni desarrollo económico lo que pretenden es ser un adulador más que se vea favorecido por el cariño del dictador y eso es lo que está pasando quiero hacer una referencia a un artículo de Macario Esquetino que dice precisamente que ya no tenemos una democracia clara sino un híbrido entre la dictadura y la democracia y es lo que tenemos que ir decidiendo este 4 de junio y en el 2024 por supuesto entre dictadura y democracia es el punto de inflexión este año completito que vamos a tener de junio a junio y ahí nos van a encontrar donde sea en el carril que nos toque a nosotras tres estoy segura porque si es muy importante ahora quiero nada más decir que la corte acaba como de pronunciarse otra vez en la invalidez del decreto de de noviembre del 2021 el tema es que habría que revisar cómo le hacemos con los este nuevo decreto de de seguridad que es obviamente un fraude a la ley y cómo lo para resolver qué es lo que nos falta en la corte ver el engrose de la resolución que estará en estos días y que habrá que revisarlo y que ojalá pues estemos por la constitución por las certezas jurídicas y que no se le permita ni a este presidente ni a ninguno sea hombre o mujer violar la constitución porque eso es lo que nos hace más libres nos hace más demócratas y nos hace más respetuosos entre unos y otros es que yo espero que que la corte por un lado deje de ser el foco del del discurso de odio mucho menos mucho menos y denuncia además el la violencia de género contra Norma Piña Hernández pero además resalto el papel de la corte como un eh poder que controla la que tiene el control de la constitucionalidad y que no representa al pueblo lo que representa es la justicia y el sistema que los mexicanos nos quisimos dar con una división de poderes por eso no es porque por esa razón no los vamos a elegir eh no los elegimos en en elecciones eh eso es un populismo puro que nunca ha servido en realidad el poder judicial lo que va a cuidar es la legalidad de los actos para empezar y sobre y especialmente de los otros poderes no se trata de representar al ni al pueblo ni a electores afortunadamente para eso estamos diputados y senadores y de últimas para eso está el presidente de la república aunque se niegue se niegue a gobernar para todos y para todas bueno les voy a explicar un poquito de lo que acaba de comentar Margarita de qué consiste este decreto administrativo porque pues son tantas cosas que a lo mejor no tienen idea de qué estamos hablando pero este decreto es el que hace que el presidente se pueda brincar todas las trancas que no haya estudios de impacto ambiental por eso están haciendo el desastre que están haciendo en el Tren Maya o sea imagínense que la península es tiene carcacia o sea es como hueca y entonces meten una un pilote y no encuentran y se va para abajo y luego ahí más abajo y están perforando las cavernas de una manera espantosa porque no hicieron estudios de mecánica de suelo estudios de impacto ambiental porque les surge porque tienen que acabar el Tren Maya para el presidente este presidente es un decretazo donde dicen a ver todas las obras que yo haga hospitales escuela tren refinería no van a pasar por ningún tipo de aprobación porque son de seguridad nacional y por mis pistolas se van a hacer no es que estemos en contra que se hagan las obras es que no tienen deseo de que estas obras sean validadas aprobadas con los estudios técnicos como se deben de hacer y saben cuál va a ser el problema pues lo que está pasando con el AIFA que a un año de inaugurado sigue sin tener vuelos porque pues resulta que no hay con quien conectes las obras de infraestructura no están listas dicen de aquí se va a despachar a aduanas pero resulta que no hay personal entonces tienen que aterrizar en el aeropuerto en el AIFA y tienen que venir al aeropuerto internacional de la Ciudad de México o sea un desastre pero un desastre porque no siguen los lineamientos las normas lo que debe de pasar entonces ese decretazo del presidente se lo echó para atrás la corte y quiso el presidente emitió otro decreto ese mismo día en la tarde o sea dijo me vale madres la corte así me vale madres yo soy el virrey de este país yo voy a hacer lo que quiera y así la corte haya dicho que no es legal yo vuelvo a hacer otro decreto para seguir con mis obras que en otros gobiernos se tenían que aprobar por diferentes organismos ambientales de costo-beneficio de hacienda todo esto que te daba una estructura de gobierno se las brincó por eso es que está tan enojado el presidente vamos a a entrar a otro tema yo nomás hace ocho días nos quedamos en que si los mensajes de la ministra piña eran ciertos o no eran ciertos híjole pues si fueron ciertos si tenemos una ministra de carne y hueso si la tenemos o sea todos tenemos nuestro momento de encabronamiento cuando quieres decirle sus verdades a un güey como armenta que te colme a mí no me han faltado ganas de hacerlo pero hay alguien en mi oficina que me contiene y me dice no espérate 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 no pues sí sí lo hizo pero qué valor de la ministra piña de reconocerlo y decirlo sí sí lo dije y se lo dije por esto pero no hubo ninguna amenaza cero amenaza o sea que no invente armenta que fue amenazado amenaza lo que le hicieron a la ministra piña con el ataúd entonces qué opinan del tema de nuestra deportista que dijo que yo le tenía una admiración tremenda a la naga Gabriela Guevara no sabes yo la admiraba que dijo que se pusieran a vender calzones y yo le contesté calzones son los que tienen estas nadadoras para irse a competir sin apoyos del gobierno qué opinión te merece Kenia bueno decirte mi querida Xochitl ya sabes hoy es lunes de contramañanera y evidentemente es necesario reclamar esto que está pasando no solamente con el equipo de nado sino con muchos deportistas en este país hay una auditoría superior de la federación que ha dicho que en dos años hay un dinero perdido llamémosle así de más de 400 millones de pesos en la CONAD se están haciendo asquerosamente millonarios hay unas digamos ya desde la institución que tiene que hacer las evaluaciones hay sobreprecios hay contratos fantasma hay cargos con altos sueldos sin que incluso se diga qué hacen en la CONAD es claro pues que ya hoy no podemos continuar con una institución que debería de proteger a los deportistas cuando la titular está repleta de acusaciones de corrupción cuando incluso vemos a la titular como bien dices tú haciendo confrontaciones a los deportistas que ya se ven más personales que de una institución a un pues a un beneficiario en este caso a un atleta yo creo que ya no puede estar Ana Gabriela Guevara al frente de la CONAD debe de renunciar porque ya no le está haciendo bien a los deportistas en México cuando ella manda digamos o les los reta diciéndoles pues vayan a vender lo que sea lo que en realidad está diciendo es yo desde el o sea digamos ella desde el privilegio de las instituciones ya no los entiende no los escucha ya no es empática con ellos fíjense nada más cómo llegó Ana Gabriela Guevara incluso al movimiento de López Obrador pues llegó exigiéndole a las autoridades se acuerdan ella era una atleta una gran atleta y ella decía no tenemos los apoyos no tenemos digamos unas instituciones que puedan acompañar a los deportistas hoy ella habla desde el privilegio y yo diría habla como burócrata pero de las malas porque la verdad es que hay muchos burócratas bueno ella habla como burócrata multimillonaria y no ya no piensa a favor de los deportistas en México me parece que ya es insostenible que ella esté en la CONADE debe renunciar y debe el presidente nombrar a alguien que esté alejado de la corrupción nombrar a alguien que pueda ser un referente de los deportistas de las deportistas es claro pues que su etapa en la administración pública ya debe de concluir solamente un pequeño paréntesis dijo López Obrador a propósito de los ataúdes y del gobernador dijo literalmente abro comillas lo hizo bien fíjense nada más yo diría la mezquindad de el gobierno no no lo hizo bien Cuitláhuac lo hizo terriblemente mal bueno tomando si tomando eso fíjate si el presidente de la república dice el gobernador lo hizo bien acarrear gente hacer acciones no solo el discurso de odio sino acciones de discurso de odio y viene con la aprobación pública y desde el poder absoluto pues ¿qué es lo que hace Ana Guevara? repetir el patrón y entonces me vuelvo grosera contra las que se oponen grosera contra los que no me adulan grosera contra los que no se inclinan grosera contra los que no piensan exactamente igual ahora tiene que ver con una falta de política pública deportiva no les interesa como los deportistas no dan votos entonces no les interesa Morena no le interesa el deporte en México le interesan los votos y donde no hay votos no va a haber ni siquiera dinero y por supuesto ella está autorizada a pelearse precisamente con ellos pero lo que es injusto es que un deportista de alto rendimiento esté peleando sus boletos de avión sus uniformes que van a representar a México se esté peleando con la encargada del deporte en México y además representa a López Obrador y al presidente de la república entonces cuando se pelean con ella se pelean con el presidente de la república con qué derecho le haces eso a unas jóvenes que están ahí en el deporte y que no les importa más que salir bien con México y saben que traen esa carga y esa representatividad me parece injusta la manera como la que contestó Ana Ana Gabriela Guevara que también a mí por supuesto que la vimos a las 5 de la mañana me acuerdo perfecto 4 o 5 de la mañana viéndola correr pero eso es independiente como servidora pública me parece que esa contestación ese desprecio que se tiene a una denuncia con fundamento de unas deportistas que además pusieron en alto el nombre de México en alto su propio trabajo se le conteste de esa manera pues me parece cruel me parece injusto absolutamente injusto y me parece además fuera de todo sentido de liderazgo que debe tener quien se encarga del deporte de un país precisamente porque ella fue deportista porque ahora sí como decía yo porque tú fuiste extranjero en Egipto pues porque tú fuiste deportista porque tú viviste esos problemas y sabías muy bien que no hubieras podido obtener ni esas medallas ni esos grandes lugares en atletismo si tú te estabas peleando constantemente con tus autoridades y estuvieras mendigando boletos hoteles llevada de entrenadores es de verdad una pena lo que está sucediendo con el deporte en México y ya hablemos claro hablemos claro y qué bueno que Dlim y qué bueno que Aeroméxico pero un deportista de alto rendimiento no le podemos pedir que se ponga a pasar la charola para eso está el Estado mexicano y además puede hacerlo y nuestro nuestro Estado mexicano podría haberles pagado a ellas y venir también a decir que si inscriban en el Ejército si quieren algo de sueldo pues de verdad ahora resulta que también le va a tocar al Ejército pagarle a los deportistas es increíble las respuestas que han tenido y es consecuencia de una falta de política de Estado en términos deportivos tanto de masa como los que tienen que ver con los de alto rendimiento los de alto rendimiento Yo el 24 de febrero del 2020 presenté una denuncia penal contra Ana Gabriela Guevara y contra quien resulte responsable justamente por el delito especulado y presenté las pruebas miren entre otras hay personas cercanas a ella que cobraban como entrenadores sin serlo que cobraban viáticos como entrenadores sin tener derecho a esos viáticos Hubo una serie de empresas fantasmas que por cierto hay personas en la cárcel por estas empresas que eran factureras ligadas a ella que la denuncian a ella pero la fiscalía no la tocó a ella tocó como siempre como el caso de Segalmex se van contra otros directores que por cierto el que el que había denunciado lo habían metido en la cárcel creo que eso si era injusto pero yo recibí al personal de la CONADE en el Senado justamente mi calidad de secretaria anticorrupción en la comisión de anticorrupción donde me llevaron las pruebas y la propia auditoría superior de la federación emitió resolutivos contundentes entonces yo espero que el señor fiscal deje de estar de alcahuete de este gobierno y se aplique investigando a toda esta bola de corruptos porque cuando el presidente los esculpa pues señor presidente le tengo una mala noticia usted dijo que eran diferentes salieron peores porque al menos los otros no andaban ahí por la vida diciéndose honestos entonces creo que en ese caso pues sí ahí está la denuncia 24 de febrero del 2020 es una de las 32 denuncias que he presentado que dice el presidente que soy la única que tiene la capacidad para hacerlo pues sí pues sí sí tengo eso y más señor presidente y sigan haciendo cosas y van a ver que las denuncias van a seguir llegando yo quisiera cerrar con un tema y voy a empezar hablando de él ¿qué es esta expropiación no expropiación que se dio a cabo se llevó a cabo el fin de semana contra el grupo México que por cierto estuvo seguramente comiendo tamales de chipilín muy feliz de la vida comprando su banco el dueño del grupo México y le salieron con la sorpresa de que ocuparon provisionalmente este dentro de la ley de expropiación las vías ¿cuánto tiempo? ¿cómo? o sea a mí me parece que eso es una expropiación velada y hoy el presidente también reconoce que efectivamente estaban en negociación y hay gente que se confunde diciendo pero a ver una concesión del gobierno claro Slim tiene una concesión de telefonía y tiene una concesión por un buen número de años y en función de esa concesión tú inviertes compras antenas pones infraestructura porque tienes una concesión con una contraprestación muy importante entonces el que el gobierno te concesione las vías de ferrocarril o que el gobierno te concesione una mina para que la explotes pues finalmente estás dentro de una propiedad donde estás pagando la concesión prácticamente el gobierno junta dinero de estas concesiones a mí sí me parece que es un mensaje tremendo al sector privado de decir en cualquier momento te podemos expropiar ocupar lo que te hemos dado y esto absolutamente es de cara a las elecciones de 2024 donde no quieren que los empresarios se vayan a animar a apoyar a algún opositor del presidente porque corre el riesgo de perder sus concesiones creo que esto va a poner muy nerviosos a los empresarios de México pero sobre todo el mensaje a nivel internacional es no vayas a México porque ahí no se respeta el estado de derecho si al presidente no le gusta algo si el monto que pedía Grupo México por regresar las vías era el equivalente a la inversión que había hecho bueno no sé no conozco el detalle pero aquí el que no se doblegue le van a poner la bota de los de la Marina porque en este caso fue la Marina la que ocupó en la madrugada esta empresa que tenía una concesión del gobierno no estoy ni a favor ni en contra de la empresa no conozco los detalles de la concesión no puedo decir si hacía bien uso de la concesión o no pero lo que queda claro es que la empresa no se prestó a una negociación con el gobierno y por eso ocuparon temporalmente sus instalaciones y señor secretario de gobernación pues aquí en China eso es el equivalente a una expropiación porque no sabemos por cuánto tiempo va a ser la ocupación y es un pésimo mensaje no sé qué opinión tengas Margarita y luego Kenia bueno desde luego formó parte de esta semana complicada de violaciones a la constitución y a los derechos entonces a mí sí me preocupa la expropiación tiene es una ley que tiene que le da facultades o da define la utilidad la utilidad pública por una expropiación de manera muy general por eso sí importa quién es presidente sí importa porque justamente va a ser el que va a decidir si hay o no respeto al derecho por ejemplo a la propiedad privada ahora también la concesión pues no quiere decir que el Estado lo ocupe siempre tendría que haber llevado una rescisión o de la concesión y no una expropiación de esa manera yo lo que me preocupa y ahí si te lo preguntaría a ti Xochitl es como que el silencio del empresario entonces me cuesta trabajo porque no sé si voy a salir a la defensa de algo que ya habían acordado o que va a ser compensado de otra manera pero creo que en el fondo lo que tenemos que salir todos más allá de quién es es sí pedirles y lo digo con toda honestidad a los empresarios una valentía que les permite tener incluso el que tengan una vida más o menos resuelta en términos económicos y que eso les obligue éticamente a enfrentar cuando se violan los derechos pues de uno desde luego y de los demás yo sí me preocupa un poco ese silencio me dio gusto algunas desplegados oposicionamientos entre ellos el de Coparmex pero me parece muy importante que le demos el valor a que nadie puede expropiar de esa manera o que utilicen pues si no es expropiación pues utilizaron una figura que tenía que ver con violentar los derechos porque de todos modos en una concesión no puedes llegar de pronto quitando el uso y disfrute de eso a lo que tienen derecho de un día para otro con el poder público con la marina con lo que significa fuerzas armadas para ocupar un tramo o tramito pero no sé lo digo lo comparto genuinamente me quedé siempre con la duda si había habido un acuerdo previo si no no sé si había algo o sea ya me preocupa un poco el silencio de Grupo México puede ser estratégico pero es importante que todos nos sintamos parte de una sociedad y parte de una comunidad que está siendo violentada cada vez que se violenta el derecho y creo que fue mi caso una palabra que ni a yo quisiera explicarle a la gente en qué le implica en su vida cotidiana porque dice la gente sí qué bueno que se chingaron a los del Grupo México porque no pues es muy probable que en esta visión de irte contra el que tiene ojalá fuera eso el tema es que este país lo que requiere es empleo para los jóvenes requerimos certeza jurídica para que el Nip Shoring que es una gran oportunidad para México para traer nuevos negocios hoy veía al gobernador de Nuevo León que está yendo a a Taiwán a traerse más inversiones para Nuevo León esto no manda un buen mensaje esto lo que manda es un mensaje de desconfianza porque más allá de si hay o no razones la manera como se hace a mí es lo que yo le quiero decir a la gente o sea el resultado es fatal para la confianza en un país y México atrae inversiones en función de la confianza no sé Kenia qué puedas decir de este tema ya para ir cerrando el programa nos quedan tres minutos bueno primero que nada decir hoy fueron por un pedazo ferroviario después pueden ir por tu casa esa es la verdad el problema de estos gobiernos es que no tienen límites y no se paran con tal de tener más poder y más dinero y eso es terrible hoy es a una empresa pero mañana puede ser a ti a tu patrimonio a tu familia y la única manera en la que vamos a poder detener esto es yendo a votar no hay otra opción y está padre este programa y yo soy muy feliz haciéndolo y está padre subir un tweet y está padre hacer un facebook y está padre tener unas discusiones incluso en casa o con los vecinos pero lo que tenemos que hacer es ir a votar no hay mayor ni mejor poder en las manos para las y los mexicanos que ir a votar esto que está pasando es brutal y la única forma de detenerlo es con una democracia fuerte tú tus amigos tu familia tus vecinos la única responsabilidad pública que van a tener el próximo año es un solo día de los 365 días del año un solo día se cayó la Kenia se cortó pero aprovechemos ya te regresaste Kenia ya perdóname es que estoy aquí sí estoy aquí en vivo estoy aquí en vivo en la cámara de diputados y bueno solamente es muy malo el servicio pero para que los que no lo entienden Slim tiene una concesión de telecomunicaciones para darnos el servicio de internet solamente decirles desde aquí desde la cámara de diputados hay que ir a votar y decirles también que me dio muchísimo gusto hoy ver en persona Margarita Zavala que reitero está aquí arriba en una de las oficinas haciendo el programa gracias mi Xochitl por estar ahí rifándotela fue un gusto venir muchas mujeres a ver al presidente Santiago Krill Miranda porque estamos a dos días de que se declare la constitucionalidad de la 3 de 3 les mando un beso un abrazo y aquí a quienes estuvieron acompañándome en este live pues agradecerles por supuesto su presencia mira mi Xochitl quise hacer el jardín de atípica la guía a medio este rayo de sol en la en la explanada de la cámara de diputados gracias Margarita por tu anfitrionía el día de hoy un abrazo muy bien Xochitl lo hiciste muy bien gracias pues yo me despido diciéndoles que ayer estuve en el tianguis del Tenayo y les voy a contar esta anécdota porque es muy chistosa hace 6 años hacía yo campaña para Josefina y me ocurrió ir al Estado de México a Tlanepantla y pues lo más normal es que vayas a un tianguis a darle publicidad a la gente que está en el tianguis y pues yo no sabía que era zona PRI cañona y pues no me dejaron entrar y me corrieron a elotazos pero elotazos así es tremendo y ayer regresé me recibieron con besos y abrazos los PRI fue increíble y yo sé que esto está muy loco pero es tan peor lo que nos está pasando es tan grave la desaparición de las estancias infantiles es tan grave el que el seguro popular haya desaparecido es tan grave que las escuelas de tiempo completo hayan desaparecido es tan grave que no haya medicamentos para los niños con cáncer que nos juntamos con aquellos que en el pasado nos peleamos con todo porque lo que nos une hoy es un proyecto con Alejandra del Moral y me dio mucho gusto ver la recepción y algo que te digo Kenia aguas con el Estado de México yo tengo mucho feeling de campañas en tierra solo dos personas no me aceptaron la publicidad de Alejandra del Moral solo dos personas de trescientas que saludé en el Tiangui no sé si les caigo muy bien si son muy educados pero tú notas cuando hay un rechazo hacia una candidatura y la gente a mí me fue bien en los cruceros lo está pensando la gente que sí votó con Morena por lo menos está dando el beneficio de la duda de escuchar otras propuestas por eso los quince días que estos son los quince días donde los indecisos van a tomar una decisión y son los quince días donde le vamos a acabar de dar la vuelta al Estado de México así es que salgamos a promocionar con nuestros vecinos corramos la voz ayer estuvimos en el Estado de México la plana mayor panista me dio gusto verlos y simplemente adelantar Margarita no tuve la oportunidad de decírtelo personalmente pero justo por el sueño que tengo de ser candidata a jefa de gobierno voy a dejar atípica a partir del mes de este mes que termina pero nos despedimos la semana que entre en presencia de ustedes tengo que recorrer la ciudad calle por calle que conozca mi trabajo como senadora y digo no es época de mi informe pero por lo menos saludar a la gente porque las corcholatas de enfrente están desatadas yo no pretendo hacer publicidad ilegal pero sí necesito enfocarme más y pues ya les contaré qué pienso la otra semana que viene gracias y a todos los de atípica los quiero mucho abrazos chichil bye 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 atípica te fue La 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 no, la 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 no Hard Typical TV Hard Typical TV Hard Typical TV